¿Qué es la abogada Milagros Aponte? ¿Qué es la abogada Milagros Aponte? El mismo presunto asesino. ¿Quién había visitado al sicario? Pues nada menos que el actual alcalde de Casma, el sucesor delito Montalbán. ¿Quién es él? El alcalde Rommel Mesa. Y lo buscó a preguntarle, oiga señor, ¿y usted qué hacía ahí? ¿Qué cree que lo que le dijo? La verdad es que es absolutamente increíble. Vea la nota de Roberto Ramírez. Lo que usted está a punto de ver podría resolver uno de los crímenes más espantosos. Uno de los primeros asesinatos políticos cometidos en Ancash, la región del terror. Son las tres de la mañana, el sicariato y la delincuencia campea aquí en Casma. Casma es tierra de enano. Un video exclusivo muestra a un conocido alcalde visitando raudamente un calabozo en donde se encontraba recluido nada menos que un presunto sicario. La misma persona acusada de matar al anterior alcalde de Casma, José Montalbán. El antecesor precisamente de este visitante. Pero ¿quién es este alcalde? ¿Qué cosas tenía que hablar con un presunto sicario? ¿Qué tanto sabe este sujeto? ¿Por qué el burgomaestre niega esta visita? Si salen las pruebas de que usted sí se entrevistó con Nelson, ¿qué diría? Bueno, no sé, como te digo, ¿no? Si saliera, bueno, no sé, pero yo te digo que no entraba a conversar con él. Pero aquel día esa no fue la única visita que recibió el cholo Nelson. Además del alcalde, también lo visitó su abogada, Milagros Aponte. Ella conversó unos minutos con su defendido, se retiró con miedo y a la media hora la mataron. Cinco balazos. Dos sicarios mataron al alcalde de Casma, José Montalbán, en diciembre del año 2012. Lito Montalbán, como era conocido, al parecer ya sabía que en cualquier momento lo podían asesinar. Esta grabación fue la premonición de una muerte, varias veces anunciada. Pero ¿quién mandó matar al alcalde Montalbán? ¿Quién podría beneficiarse con su muerte? Algunos indicaron a su entonces teniente alcalde, Rommel Mesa, su inminente, sucesor. Se dice que usted tendría algo que ver con esta muerte. Bueno, no sé realmente. Como le digo, ahorita vengo pasando un tema bien difícil por todo lo que viene pasando. Ha pasado más de un año. Nelson, el presunto sicario de Lito Montalbán, fue capturado recientemente. Entonces decidimos volver a buscar a Rommel Mesa. Primero fuimos a su casa. ¿Quién es? Estaba buscando al alcalde. ¿Usted está acá? ¿Dónde está el alcalde, pues? A Mesa lo ubicamos luego en el estadio, viendo un partido de fútbol. Todo el estadio estaba lleno de pintas a su favor. Hasta las camisetas de los jugadores llevaban su nombre en la espalda. A Mesa teníamos que preguntarle sobre este supuesto sicario capturado en casma. Teníamos que preguntarle por Nelson Tarquino Castro Valverde, de 27 años. Su cara había sufrido diversas transformaciones. Se habla incluso de cirugías plásticas. Él y William Minaya Córdoba, alias El Loco Willy, estaban sindicados los asesinos del exalcalde, Lito Montalbán. A Willy, la policía lo capturó el año pasado con armas y dinero y hace unas semanas cayó Nelson. Dicen que andaba armado y al parecer le gustaba la buena vida. La captura de Nelson causó gran nerviosismo. Sindicado como el asesino del anterior alcalde de Casma, tiene, obviamente, mucho que contar. Día D pidió en nombre de la transparencia y el libre acceso a la información, las últimas imágenes de la abogada Milagro Zapón. Sin embargo, cuando buscábamos esas imágenes, nos sorprendimos al ver al mismísimo alcalde, Rommel Mesa, ingresando al calabozo de la comisaría de Casma. No podíamos creer lo que veíamos, pero este video nos mostraba las imágenes captadas por las cámaras de seguridad el 2 de abril de este año. Eran las 10 de la mañana cuando Rommel Mesa llega a la comisaría de Casma y saluda a los guardias que están en la puerta. Balmontea la espalda de un efectivo y conversa con él. En la puerta del calabozo hay un perrito guardián. Ahí, en ese preciso momento, ingresa el alcalde Mesa. Detrás hay un policía. Son las 10 y 6 de la mañana. El efectivo le abre la puerta. Luego este ingresa también, pero sale de inmediato. El alcalde Mesa se queda. Son las 10 y 8, dos minutos de conversación. El alcalde sale del calabozo, da la mano a los efectivos y se va. Mesa conversa en los pasillos con un policía. Luego habla por teléfono celular. Apunta al parecer un número. Se va, pero regresa de inmediato. Sus guardaespaldas lo esperan en la puerta de la comisaría. A las 10 y 11 de la mañana sale el alcalde, le da la mano a todos. Viste una camisa de cuello blanco y jeans. Sale, vuelve a regresar. Habla, vuelve a salir. Uno de sus guardaespaldas se queda y Mesa con el resto del grupo. Finalmente se va. Pero el alcalde de Casma no fue el único que entró ese mismo día a la zona de los calabozos. La abogada de Nelson, Milagro Zaponte, también lo hizo. Exactamente a la 1 y 8 de la tarde, entra Milagro Zaponte a la celda de Nelson, su defendido. Los minutos pasan. Luego de aproximadamente 6 minutos, la abogada sale del calabozo. Camina, habla por su celular. Antes de abandonar la comisaría, la abogada mira a un costado. Parece que tiene miedo. Revisa su bolso. Ella conversa con el efectivo policial. Sigue hablando por teléfono. Al parecer, espera que alguien venga a recogerla. Luego de unos minutos, el efectivo le da la mano. Se despide. La abogada se queda en la puerta. No cruza. Se queda cerca. Vuelve a buscar algo en su cartera. Habla por su teléfono. Camina. A los 25 minutos, esta abogada fue hallada muerta dentro de un mototaxi. Siete.